Y me parece muy importante resaltar el trabajo de los más de 7500 personas que día a día con su esfuerzo permiten que esta obra salga adelante. Creo que sobran, digamos, muchas palabras de los egos de algunos políticos, pero muchas veces no se les hace el reconocimiento a todos los trabajadores y especialmente el equipo técnico de EPM que también ha estado al frente de esta gran obra que por supuesto ha tenido muchas dificultades, ha tenido que sortear distintos, digamos, contratiempos, pero ese equipo técnico riguroso de las empresas públicas de Medellín, más los miles de trabajadores que día a día hacen posible esta obra, la han logrado sacar adelante. Y hoy hay grandes noticias, vinimos como Consejo de Medellín a corroborar lo que está pasando, hacer preguntas, entender, estudiar, porque nuestro ejercicio como Consejo es hacer control político informado, con evidencia, y por eso hemos venido a escuchar las fuentes directas, a hablar con las personas que vienen trabajando en el proyecto durante muchos años y la verdad es que hay un parte positivo luego de un momento, digamos, de mucha crisis, pero sí quiero terminar con lo que empecé, con el trabajo arduo de todos esos trabajadores, de EPM, su equipo técnico, que a pesar del vaivén, digamos, que ha sufrido el proyecto, han logrado que prime la técnica, que prime el trabajo serio, honesto, en esta gran obra para el país y la ciudad de Medellín. Gracias. 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 Gracias.